Hola. Román Chocolatito González, buenos días. Pues, aquí en México, ¿a qué obedeces tu visita aquí a la Ciudad de México específicamente? Bueno, la verdad, vengo más que todo a pasear, dame una vueltecita y la llame a ver con la invitación de don Mauricio. Me sentimos muy contentos y pues, estar aquí en esta mañana con cada uno de ustedes y pues, esperamos yo que disfrutemos. ¿Qué tal, Román? Ya entrando al tema boxístico, pues, Carlos Cuadras, Chocolatito González, para septiembre fueron hasta, pues, estuvieron con el sobre de aquí en Cojonta. No se ha subido nada todavía de eso. Si me da una oportunidad, pues, no doy bienvenido. La verdad que depende de la gente que lo está manejando, pero todavía no hay nada. ¿Qué es lo que frenan las negociaciones? ¿Es una pelea cara? ¿El lugar no se han puesto de acuerdo? No, todavía no. Usted sabe que en un boxeo todo cambia y pues, vamos a ver qué pasa. ¿Qué opinas de Carlos Cuadras? No, es un boxeador que es muy bueno, combina bien su mano, se vende muy bien y, bueno, yo soy campeón del mundo. ¿En una pelea con él, tu poder de puños sería definitivo? Sería una pelea muy buena. Sería una pelea muy buena. ¿Tu poder de puños sería definitivo? No sabemos lo que va a pasar en el momento de la pelea, pero yo soy yo que sería una buena pelea. Pues, también por ahí, se habla de Juan Churritos Hernández, que está bien clasificado ya en tu división. ¿Cómo lo ves a Churritos Hernández? Igual, también, tiene mano, igual que todo. Muy bueno. Él tiene lo suyo. Pero, si hay una oportunidad, pues, todo ello ha venido. Román, ¿tu futuro ya está en peso super mosca o seguir defendiendo el título? Todavía vamos a seguir defendiendo el deporte, todavía. ¿Problemas de peso? Se habla de que tienes grandes problemas con la báscula ya. No, siempre hay problemas en todo, de bajar de peso, pero problemas, problemas tantos. La verdad es que siempre cuesta bajar de peso. Oye, tu futuro, entonces, está lleno de peleadores mexicanos, el Gallito Estrada, Juan Hernández, Carlos Cuadras. ¿A ti a quién te gustaría enfrentar realmente? A cualquiera. La verdad es que con tal que paguen bien y ahí vamos abajo. ¿Cómo está usted? El Gallito Estrada, ¿qué pasó? ¿Por qué no se desapelea? No, no, no sé, no le podía decir. No sabe que la gente que va a estar manejando, tanto como a él, quizás no se han puesto de acuerdo, pero ya decía no de los dos, sino de la gente que lo está muy bien. El Chocolatito está puesto para cualquier retador que le salga al frente. Así es, para cualquiera. Gracias. Gracias. Última pregunta.